Lluvias permiten agilizar el desarrollo de la campaña agrícola Las lluvias han sido más intensas en el distrito 6 Se está trabajando allá y allá en todo el tema Carriolaje, rastra, de acuerdo a las demandas que nos están haciendo los compañeros del sector agropecuario Mejorando condiciones de vida Alcaldía entregó sistema de agua potable en Barrio Miraflores Nos sentimos contentos con lo que tenemos ahora Todos los vecinos están alegres con el agua Gracias al señor alcalde, que Dios le dé muchas vidas Al señor alcalde, a ustedes también por trabajar por el pueblo Por fin hay agüita, sabían sufrir de agua Damos gracias a Dios porque se podió cumplir nuestros sueños La Cámara de Diputados entregó reconocimiento por los 179 años de Yacuiba Un reconocimiento de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional Con la firma del presidente, el profesor Freddy Mamani Muchas felicidades Yacuiba Y vamos a seguir trabajando para que sea una Yacuiba con mucho desarrollo Renovando compromiso del trabajo Alcalde Vallejos conmemora los 179 años de fundación de Yacuiba Debo destacar también, falta mucho por trabajar por nuestra querida Yacuiba Renovar el compromiso de que seguiremos trabajando Poniéndole el honro para el desarrollo de nuestra Yacuiba y de nuestro luchado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!